El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que Rusia podría llevar a cabo acciones singularmente crueles esta semana. Ucrania celebra el 24 de agosto su independencia de la Unión Soviética en 1991, que este año coincide con los seis meses de la invasión rusa, que ha causado decenas de miles de muertos y destrucciones masivas en el país. Deberíamos estar conscientes de que Rusia podría intentar hacer algo particularmente repugnante y violento la próxima semana. Es nuestro enemigo. Pero Rusia ha hecho constantemente cosas repugnantes y violentas cada semana durante los últimos seis meses. Ante estos temores, las autoridades ucranianas anunciaron la prohibición de cualquier manifestación pública del 22 al 25 de agosto en la capital. El gobierno de la región de Kharkov decretó un toque de queda del 23 al 25 de agosto. Y la alcaldía instaló paradas de autobús que también funcionan como refugios antibombas. Es muy útil porque a veces estás caminando aquí en la mañana y los bombardeos son muy ruidosos. Ahora nos esconderemos aquí. Agradezco que hayan pensado en eso. A este tenso contexto se suma la muerte el sábado de Daria Dugina, hija del ideólogo cercano al Kremlin, Alexander Dugin, en una explosión de su automóvil cerca de Moscú. De momento nadie reivindicó el atentado y las autoridades ucranianas rechazaron estar detrás del asesinato.